Hola chicos, qué gusto volver a saludarlos. En esta ocasión hablaremos de un tema realmente fascinante, del cerebro humano. Todos contamos con este increíble órgano procesador de información, estudiado por la ciencia desde la antigüedad. Comencemos. El cerebro es el órgano del cuerpo humano en donde se alojan las funciones más complejas que dirigen a todos los demás órganos del cuerpo. Es una máquina de operaciones que controla múltiples y diversas acciones conscientes como hablar e inconscientes como respirar. Además, en el cerebro residen las facultades intelectuales y gracias a ellas podemos imaginar, pensar, recordar, crear, sentir, desear, decidir, expresar y accionar. Las conexiones que este órgano realiza son vitales, ya que nos permiten percibir estímulos del medio que nos rodea y dar respuestas precisas para lograr no sólo la supervivencia de nuestra especie, sino para favorecer su adaptación y evolución. Recientemente la ciencia ha estudiado con más precisión una de las características más fascinantes del cerebro y es su plasticidad. Y es que tal como la palabra nos lo indica, este es un órgano moldeable, flexible y siempre activo, capaz de adaptarse rápidamente al medio ambiente a lo largo de la vida. Esto realmente es impresionante. Gracias al cerebro no sólo percibimos y codificamos información, sino que también podemos modificarla y crear nuevos conocimientos a partir de ella. Veamos la estructura del cerebro. El cerebro pesa en las personas adultas alrededor de 1.4 kilogramos y su tamaño es de 1.380 centímetros cúbicos. Está compuesto por 100.000 millones de neuronas aproximadamente y cada neurona recibe cerca de unas 10.000 conexiones. Recordemos chicos que las neuronas son las células que forman el sistema nervioso y están especializadas en la resección de estímulos y conducción del impulso nervioso. Es decir, ellas pueden recibir, procesar y transmitir información mediante la emisión de impulsos bioeléctricos a cientos de otras neuronas. Estas células neuronales tienen la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y a larga distancia con otras células, ya sean nerviosas, musculares o glandulares. La conexión entre una neurona y otra se denomina sinaxis. Antes de explicar los componentes de este órgano, es importante que sepamos que en los seres humanos el cerebro, también llamado encéfalo, es la parte del sistema nervioso central que está ubicada al final de la médula espinal, dentro de la cavidad craneal, que lo protege con su cubierta ósea. Está envuelto por unas membranas meninquias y cubierto por líquido cefalorraquídeo. A nivel macroscópico, nuestro cerebro se divide en tres grandes partes, el prosencefalo o cerebro anterior, el mesencefalo o cerebro medio y el rombencéfalo o cerebro posterior. Comenzaremos nuestro recorrido hablando del prosencefalo. En él se encuentran el telencefalo y el diencefalo. En primer lugar detallaremos el telencefalo que también se conoce como corteza cerebral. La corteza cerebral evolutivamente es la parte más nueva y más grande del cerebro, también llamada neocorteza. Es en esta área donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. La neocorteza se divide en dos partes o mitades llamadas hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Esas dos mitades están íntimamente unidas por un arco de sustancia blanca llamado cuerpo calloso. La superficie de la corteza tiene pliegues llamados circunvoluciones. Los más superficiales son unos surcos denominados cisuras. De ellas las más notables son las llamadas cisuras de silvio, lateral, de rolando central y la interhemisférica. Ahora bien, en ambos hemisferios se distinguen zonas denominadas lóbulos cerebrales, que llevan el nombre del hueso con el que se encuentran en contacto. Así que tenemos el lóbulo frontal, el parietal, el temporal y el occipital. A continuación veremos cada uno de estos lóbulos por separado. El lóbulo frontal está situado en la parte anterior por delante de la cisura de rolando. Este lóbulo es el responsable de los movimientos corporales voluntarios, de razonar y de resolver problemas. Además, realiza importantes conexiones con el resto del cerebro, teniendo gran implicación en los componentes motivacionales y conductuales de la persona. Por eso se piensa que es el lóbulo con mayor incidencia en la personalidad y la inteligencia. La corteza prefrontal es la sustancia anatómica para las funciones ejecutivas, es decir, aquellas que nos permiten dirigir nuestra conducta hacia un fin y comprenden la atención, planificación, secuenciación, la regulación de los sentimientos y la reorientación sobre nuestros actos. Dentro del lóbulo frontal también se localiza una zona llamada área de broca. Esta se encarga de la producción lingüística oral y de los movimientos de los órganos de articulación de los sonidos. Cuando vemos un animal que nuestro cerebro reconoce como peligroso, la decisión de huir o quedarnos inmóviles se efectúa a nivel del lóbulo frontal, interviniendo el sistema de detección de peligros, conocido como sistema límbico, cargando de fuerza y emoción a nuestro accionar. Otro ejemplo más cotidiano pero no menos significativo es el cuidado de los dientes a través del cepillado diario. Cuando nos dirigimos al baño, sujetamos el cepillo, tomamos la pasta dental y realizamos paso a paso la técnica de cepillado que conocemos. El lóbulo parietal se ubica por detrás de la cisura de Rolando y por encima de la de Silvio. Por detrás limita con la imaginaria cisura perpendicular externa. Este lóbulo se extiende por la cara externa del hemisferio ocupando sólo una pequeña parte de la cara interna. Incluye un área llamada corteza somatosensorial justo debajo del surco que separa este lóbulo del lóbulo frontal. El lóbulo parietal está involucrado en el mapa de dónde actuar, integrando la información sensorial interoceptiva de nuestro cuerpo como de los músculos, las articulaciones y los tendones y la esteroceptiva del exterior. Se le atribuyen básicamente funciones sensitivas asociativas, como sensibilidad, tacto, percepción, presión, temperatura y dolor, así como de reconocimiento del espacio. Además, las redes neuronales del lóbulo parietal se encargan del procesamiento de la información simbólica, en la que se incluyen los procesos relacionados con el lenguaje y su utilización, y el procesamiento de la información numérica, algo básico para poder contar y realizar operaciones matemáticas. Ahora bien, el lóbulo occipital es el lóbulo más pequeño y ocupa una posición trasera, es decir, es la región cerebral más cercana a la nuca, limita por la parte inferior con el cerebelo, por la superior con el parietal y por la medial con el temporal. En la parte trasera del lóbulo occipital está la corteza visual, la cual recibe la información desde los ojos y se especializa, por supuesto, en la visión. El lóbulo occipital comprende la corteza visual, que es la zona de la corteza cerebral a la que llega primero la información proveniente de las retinas. A su vez, la corteza visual está dividida en varias regiones clasificadas según el nivel de procesamiento del que se encarga. Finalmente, el lóbulo temporal es una parte del cerebro localizado frente al lóbulo occipital, situado por debajo y detrás de la císura de Silvio, aproximadamente detrás de cada cien. Este lóbulo es el encargado de la audición, contribuye al balance del equilibrio y en la coordinación. Además, regula emociones y motivaciones como la ansiedad, el placer y la ira. El área especial de este lóbulo es la corteza auditiva primaria. Como su nombre lo indica, esta área está íntimamente conectada con los oídos y se especializa en la audición. También desempeña un papel importante en tareas visuales complejas como el reconocimiento de caras. Es el centro primario del olfato del cerebro. Ahora miremos el diencefalo. Esta estructura se encuentra ubicada debajo de la corteza cerebral y contiene elementos muy importantes. Los principales son el tálamo y el hipotálamo. El tálamo es la región más voluminosa e importante del diencefalo. Su función principal radica en recoger información de todos los sentidos excepto del olfato. Interviene en el nivel de atención y alerta y desempeña funciones importantes en el desarrollo de emociones y sentimientos. Hasta ahora no hemos mencionado cuál es la región del cerebro que se encarga de regular el apetito, la temperatura, la sed y el sueño. Y vaya que son vitales estas funciones. Bueno chicos, les cuento que esta área del cerebro se llama hipotálamo y es una estructura pequeña pero muy importante. Allí se controlan las funciones viscerales autónomas tales como la frecuencia cardíaca, los movimientos del tubo digestivo, la contracción de la vejiga urinaria y los impulsos sexuales. Ahora bien, el cerebro medio o mesencefalo funciona como un puente y su función primordial es conducir los impulsos motores desde la corteza cerebral hasta el rompencéfalo. O lo que es lo mismo, transmite principalmente impulsos sensitivos y reflejos desde las regiones superiores del cerebro hasta las regiones inferiores para que estos lleguen a los músculos. Por último, distinguiremos al rompencéfalo o cerebro posterior. En él se encuentran dos regiones muy importantes, el cerebelo y el pulvorraquidio. El cerebelo que es la segunda estructura en tamaño del encéfalo y que permite establecer conexión entre la médula espinal y con las partes superiores del encéfalo. Interviene en la coordinación de los músculos esqueléticos y en el aprendizaje motor. El pulvorraquidio es una estructura que contiene muchos de los centros de control de las funciones viscerales involuntarias, como el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, el reflejo de la deglución, el vómito, etc. Este es el asiento de importantes funciones vegetativas que, mediante automatismos, nos permiten seguir respirando mientras dormimos o despertarnos preparándonos para la acción, cuando un ruido intenso o inoportuno rompe el descanso nocturno. Bueno chicos, hemos llegado al final de este video. Si les ha gustado no duden en darle like y suscríbanse a nuestro canal para que sigan disfrutando de nuestra excelente programación.